No, no, no Entonces dime baby que pasa Y ya te quiero invitar Solo dime baby donde estas Y yo te voy a encontrar Y haremos mucho mas allá De lo que puedes imaginar Y desde acá yo puedo mirar A que sueño mucho realidad Y lo que otros pueden pensar No se debe dar igual Contigo yo tengo paz Nadie me lo va a quitar Y nada mas me va a importar A tu lado quiero estar Pa' liderar todo lo mas Mi energía vital Entonces dime baby que pasa Y ya te quiero invitar Solo dime baby donde estas Y yo te voy a encontrar Y haremos mucho mas allá De lo que puedes imaginar Y desde acá yo puedo mirar A que sueño mucho realidad Oh 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 ¿Quién pensaría que a tu lado yo estaría? Pa' compartir todos mis días Mi dulces y fantasías Mi dulces y fantasías ¿Quién pensaría que tu sonrisa Me darías tu cariño Y parte de tu vida? Entonces dime baby que pasa Y ya te quiero invitar Solo dime baby donde estas Y yo te voy a encontrar Y haremos mucho más allá Y haremos mucho más allá Y haremos mucho más allá De lo que puedes imaginar Y desde acá yo puedo mirar A que sueño mucho realidad A que sueño mucho realidad ¿Quién pensaría que a tu lado yo estaría? ¿Quién pensaría que a tu lado yo estaría? ¿Quién pensaría que a tu lado yo estaría? Oh 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 oh